¿En dónde está el corazón que me ofreciste aquella vez? ¿En dónde está? ¿Por qué lo hiciste de tirarlo ante mis pies? Yo pensé que tú tal vez no querías ya vivir Y por eso tú mandaste tu corazón a sufrir Pero yo que soy humano lo recojo y lo venero Porque ha sido un corazón que he querido y que lo quiero Pero yo que soy humano lo recojo y lo venero Porque ha sido un corazón que he querido y que lo quiero Pero después tú veniste y a mí me lo arrebataste Y hoy te pregunto por él ¿Dónde está? Ya lo mataste Pero yo que soy humano lo recojo y lo venero Porque ha sido un corazón que he querido y que lo quiero ¿En dónde está el corazón que me ofreciste aquella vez? ¿En dónde está? ¿Por qué lo hiciste de tirarlo ante mis pies? Pero yo que soy humano lo recojo y lo venero Pero yo que soy humano lo recojo y lo venero Porque ha sido un corazón que he querido y que lo quiero Porque ha sido un corazón que he querido y que lo he querido y que lo he querido Porque ha sido un corazón que he querido y que lo he querido y que lo he querido Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril Eres luz de abril Y o tarde gris Eres juventud Amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mí tu juventud Cuando me voy El invierno cruel pintó mi sien Y dentro de mí no hay ilusión Y dentro de mí no hay ilusión Tú eres al revés Amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mí tu juventud Cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá Nunca jamás Lo sé muy bien La felicidad que diste a mí A mí vivir se fue No volverá Nunca jamás Lo sé muy bien No volverá No volverá Cierte a mí No volverá Cierte a mí Vengo vencido y penando Traigo clavado un puñal Vengo mostrando la herida Que me ha dejado su golpe traigo Vengo tal vez muy borracho Pero me sobra razón Porque la muy traicionera Con otro cariño se fue y me dejó Echarle vino a mi copa Echarle vino a la suya Voy a contarle una historia De la mujer más inguirata del mundo Echarle vino a mi copa Echarle vino a la suya Voy a contarle una historia De la mujer más inguirata del mundo Echarle vino a mi copa Borracho yo he nacido Borracho yo he crecido Y sé sinceramente que borracho he de morir No culpo yo al destino Que me marco el camino Que irremediablemente Yo tengo que seguir Mi vida es una vida Igual como otras vidas Tragedias y comedias Que más puede existir Todos gozan lo mismo Todos sufren lo mismo Que es una ley eterna De llorar y reír De llorar y reír Que culpa tengo yo Porque me gusta el vino Si encuentro en la embriaguez Dichia y dulzura ¿Qué culpa tengo yo Si me brindo el destino El bálsamo que alivia Mi amargura Mi amargura El bálsamo que alicias Nuestras vidas pudieron ser algo, pero no son nada. Se han perdido como la mañana, se pierde en la tarde. Nuestras vidas, niñas paralelas, que jamás se encuentran. Fue el destino que envolvió en su sombrera nuestro gran amor. Nuestras vidas, que quizá un día valieron un poco. Hoy no valen, que digo yo un poco, ni siquiera nada. Ya es muy tarde para arrepentirnos, son cosas que pasan. Nuestras vidas no se comprendieron, ya no hay más que hablar. Ya es muy tarde para arrepentirnos, son cosas que pasan. Nuestras vidas no se comprendieron, ya no hay más que hablar. Ya es muy tarde para arrepentirnos, son cosas que pasan. Nuestras vidas no se comprendieron, ya no hay más que hablar. En donde quiera que estés, quiero que escuches mi voz. Tienes que estarán a la voz, necesitas que estaría en la voz. Ya es muy tarde para arrepentirnos, ya no hay más que hablar. Todo cambió, que tú tienes otro amor, solo me queda el recuerdo de este amor que ya acabó. Pero si quieres volver, aquí mismo me hallarás, siempre dispuesto a entregarte mis caricias y mi amor. Ahora que quieres volver, aquí mismo me hallarás, siempre dispuesto a entregarte mis caricias y mi amor. Pero si quieres volver, aquí mismo me hallarás, siempre dispuesto a entregarte mis caricias y mi amor. Mis caricias y mi amor. Acaricio tu velo, que el día de tu boda debiste de usar. Es mi triste recuerdo, y hoy me contemplo, y me pongo a llorar. Eras todo un encanto y mía la angustia de verte marchar. Destrozaste mi vida y mi amor se te olvida el día que me muera. Descansará mi alma, te esperaré en el cielo, y te daré mi amor. Me llevaría aquel velo, el cual quedó olvidado. Y junto a Dios supremo, los almas se unirán. El día que tú mueras, te llevaré conmigo. Y sobre un mar de estrellas, tus pies se posarán. Y nubes de fragancia, bendirán del infinito. Y el sol de la esperanza, para siempre nos alumbrará. El día que tú mueras, te llevaré conmigo. Y sobre un mar de estrellas, tus pies se posarán. Y nubes de fragancia, bendirán del infinito. Y el sol de la esperanza, para siempre nos alumbrará. Y nubes de fragancia, bendirán del infinito. Se vuelven buenas cuando se adueñan del corazón. Que si han echado raíces son cicatrices sin curación. Hay penas que duelen tanto que hay que ayudarlas a florecer. Regarlas de vez en cuando con odio perdido en llanto que no dejan de doler me das una pena. Tan onda y tan grande porque fuiste buena. Y ya no serás. A veces quisiera matarte y matarme. Y a veces quisiera poderte olvidar. Hay penas que duelen tanto que hay que ayudarlas a florecer. Regarlas de vez en cuando con odio perdido en llanto que no dejan de doler me das una pena. Tan onda y tan grande porque fuiste buena. Y ya no serás. A veces quisiera matarte y matarme. Que a veces quisiera poderte olvidar. Que a veces quisiera. Y ya no serás. Y ya no serás. Margarida y te quitar. Ya empezó a llover y no estás aquí Ya empezó la lluvia y no te encuentro oculto a mí Y mi corazón lleno de pasión te espera Ya empezó a llover y no estás aquí Luces en el cielo ya comienzan a entellar Y mi corazón muere por estar contigo Ya está lloviendo Ya está lloviendo Ya empezó a llover y no estás aquí Todas las estrellas ya comienzan a alumbrar Y mi corazón lleno de pasión te espera Ya está lloviendo Ya está lloviendo Ya está lloviendo Quiero que vivas feliz Bien sabes que yo jamás te maldigo Solo te vengo a decir Que estés como estés Contarás conmigo Nada en la vida es igual Se puede cambiar La dicha en castigo Si algo te llega a pasar No tengas temor Estaré contigo Inseparable Cruzaremos Por la vida Inseparable Como el día alto Y el dolor Oh click ¡Se puede cambiar! ¡Se puede cambiar! Por la vida inseparable, como el yalco y el dolor. Somos los mismos de ayer, ni yo te perdí, ni tú me has perdido. Nunca te olvides mi bien, que estés donde estés, contarás conmigo. Gracias por ver el video.